¿Qué es la transformación digital desde el punto de vista de la ciberseguridad? Desde Sofos queríamos abordar el tema de la transformación digital desde el punto de vista de la ciberseguridad. No hay duda de que la ciberseguridad es algo que influye de una manera tremendamente importante en todo lo que tiene que ver con la transformación digital. Yo no puedo concebir una empresa, una administración pública que desarrolle un proyecto de transformación digital sin contar con proteger todos esos activos digitales, que es quizás el componente más importante que tiene en estos momentos. Estamos viendo, la verdad es que una temporada complicada. Estamos viendo que en los últimos meses se ha dado un incremento muy importante de ciberataques, sobre todo administraciones públicas en este país. Este incremento de ataques viene como consecuencia de un grupo cibercriminal que lo que está utilizando es Emotet como herramienta para atacar a todas estas instituciones y después está lanzando diferentes tipos de ransomware para pedir un rescate. Desde Sofos pensamos que esto se puede prevenir. O sea, hay herramientas, hay soluciones como Sofos InterCBX con EDR que permiten detectar este tipo de ataques, permiten detenerlos y además permiten hacer un análisis forense en cada momento de qué es lo que está pasando, por dónde están viniendo estas amenazas, estos ataques y bueno, pues en una palabra, defendernos ante estos grupos cibercriminales que están haciendo mucho daño. Bueno, pues la administración pública se encuentra entre el reto de ponerse a la altura de los gigantes digitales. Los ciudadanos están acostumbrados a trabajar con Amazon, con Netflix, con todas estas empresas que han aparecido en el mundo de las nuevas tecnologías y ahora mismo la administración pública tiene que ponerse al mismo nivel. Tiene que empezar a aplicar técnicas de relación con los ciudadanos similares a las que están empleando las empresas privadas. Además, bueno, esto unido a la ingente cantidad de datos que llevamos muchos años hablando de interoperabilidad, pero la interoperabilidad no sirve de mucho si no somos capaces de sacar partido de todos los datos, yo creo que forman parte de los dos grandes pilares o grandes retos a los que se tiene que enfrentar la administración en los próximos años. Mejora del procedimiento administrativo, en general emplear todas las nuevas tendencias que están transformando la industria privada para relacionarse con los ciudadanos. Para Intel realmente la tecnología como se ha incorporado en nuestra sociedad al ritmo vertiginoso, la digitalización realmente es una necesidad, tanto para empresas públicas como empresas privadas. Más importante es para empresas públicas porque tiene que tratar y tiene que interactuar y dar un mejor servicio al ciudadano, no solo a los ciudadanos tradicionales donde no usan las tecnologías, sino a los nuevos ciudadanos que son nativos digitales y que realmente la única forma de interactuar es con la tecnología. Por eso hay dos frentes que hay que cubrir a la hora de digitalizar. Por un lado es la formación de las personas, la formación de las personas es muy importante porque requieren capacitar nuevo talento para esas nuevas tecnologías, por lo cual la administración está rodeándose de empresas, empresas como Intel, donde ponemos la base tecnológica para crear realmente esa digitalización. Y por otro lado, Intel que está trabajando, está trabajando en crear nuevo talento en las universidades, en las escuelas, dotando a los profesores con nuevas tecnologías, sobre todo como un medio más para conseguir nuevas competencias. Más información www.más 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 información www www.más información www www